Es una situación muy complicada, como dice Diego, para migraciones, para aduana, para ellos, para los que tienen que tomar la decisión a nivel nacional. Recordemos que hay una alerta roja con una nueva cepa que viene de Brasil. Entonces, las autoridades también quieren tomar todos los recaudos necesarios para que esta gente pueda entrar sin tener la menor duda de que están transportando el virus. Pero que laburen un fin de semana. Ahora bien, desde las 6 de la mañana de ayer que llegaron, desde las 6 de la mañana de ayer que llegaron acá, que estar en este lugar, y hay familias que están hace 3 días y otras familias del lado uruguayana hace 3 semanas. Contame, ¿qué están necesitando ahora, en este momento? Ahora estaríamos necesitando primero la solución del problema, claramente. De baño ya solucionamos el tema, por suerte. Una ducha, que eso es imposible acá, porque no hay baño con ducha acá. No hay baño con ducha. No sé, más agua, más bebida para los chicos. ¿Estamos, Karin? Sí. O sea, yo estuve hablando ayer con vos. ¿Sí? ¿Cómo fue pasar la noche y todos los videos que me mandaste? ¿Qué pasó, Paula? Porque se emocionaron las dos, me parece. Es como uno puede pasar. Es como uno puede pasar. Teniendo dos hijos chiquitos, es indignante. Es indignante, es innecesario, porque no hay ningún motivo que no nos puedan retener. Tenemos un PCR gratuito que nos está esperando del otro lado. Venimos con el PCR negativo desde Brasil, porque exigen, tanto las autoridades brasileras como las autoridades argentinas, desde siempre, exigen el PCR negativo. Todos acá tienen el PCR negativo, con la cantidad de límites de horarios, con todo lo que exige la ley argentina. Hicimos la declaración jurada. No hay un porqué, no hay un porqué, no existe. ¿Estás con tus hijos? Sí. ¿Van a ver al padre a Argentina? Vivimos en Argentina y el papá está en Buenos Aires. ¿Estuvieron hablando tus hijos con el papá? Sí. ¿Y cómo están ellos? Mi chiquito está muy mal porque extraña mucho a su papá y esa situación ya le está generando otro tipo de rebeldía, como no comer, hoy no quiso comer. Recién a las dos de la tarde pudo comer un sándwich, lo obligué prácticamente. ¿Cuántos años tiene? Diez. Y comió algo ahora cuando vino comida del consulado. ¿No se imaginaban ustedes cuando subieron al micro rumbo a Buenos Aires que podía llegar a pasarles esto? Jamás, porque no estábamos fuera del límite, del horario y de las reglamentaciones de cantidad de horas de días. Lo que sabíamos es que el lunes se cerraba la frontera y que todos los argentinos que quisieran regresar al país podrían regresar. ¿Por eso se apuraron? No, en realidad la mayoría acá tenía hasta vuelos marcados. Fueron cancelados los vuelos, ¿por qué? Porque hubo una reducción de vuelos. Es una realidad. Había una X cantidad de vuelos, se redujo la cantidad de vuelos por la misma pandemia y al reducir la cantidad de vuelos, algunos quedaron afuera para reprogramar los vuelos. ¿Qué pasó? Los que quedaron afuera para reprogramación quedaron sin posibilidad de reprogramar porque había otra gente que ya estaba en el vuelo. Entonces no hay posibilidad. Entonces nosotros nos quedamos afuera. Yo tengo un pasaje en abierto, en abierto, porque no lo pude usar. Por eso me mandé en micro. Hoy me mandaste un mensaje o hablábamos, no sé, escuchaba tu voz de desesperación de una mujer que les acercó bananas. Hoy vino una mujer acá en la frontera que la hermana de ella, es como si fuese mi abuela, la hermana de ella, llamó de Buenos Aires y le dijo a ella, anda a la frontera porque los chicos necesitan comida. Y nos vino a traer dos ayer de leche y una bolsa de banana diciendo, es lo que tenía en mi casa para darles. ¿Necesitas algo más? Y la verdad es que es impresionante que pase eso. No se puede creer que pase eso. No se puede creer. Te está viendo tu familia a través de la cámara de TN. ¿Qué les querés decir? Que nos esperen, que ya vamos. Eso. ¿Cómo es tu caso? Bueno, no, yo no tengo mucho más para sumar. Creo que lo que dijo ella está perfecto porque es la realidad que estamos viviendo. Bueno, también eso, aclarar a la gente que no somos turistas, no somos gente que fue a vacacionar, a pasar días de placer. ¿Qué hacías en Brasil? Yo soy guardavidas, soy guardavidas en Argentina. No trabajo, no tenemos la oportunidad, como muchos de los chicos que están acá que no pueden trabajar en su país. Entonces decidimos y hace bastantes años estamos trabajando en lo que es las playas de Brasil, Balneario Camboriú, Bombiñas. Y bueno, eso, dejar en claro, acá la mayoría somos guardavidas, somos unos 10, 11 guardavidas que también estamos en esta misma situación, pasando por lo mismo. Y nada, dejar en claro eso. ¿Creen que cuándo van a poder pasar? ¿Qué le dicen? No nos dan... Yo creo que si la ministra de Salud pone voluntad y obviamente dentro de lo que exige la salud para todos, no solamente para nosotros que estamos acá, para todos, porque todos estamos viviendo esa pandemia mundialmente, yo creo que hoy podríamos llegar a salir. O sea, te dijeron que hoy, si la voluntad está, pueden llegar a pasar a Buenos Aires. Gracias. Esta es la situación, Marina, Diego, nosotros para llegar hasta acá. Gracias, gracias a la Gendarmería, porque todo el mundo está teniendo en cuenta esta situación que es inhumana. Entonces Gendarmería les permitió que lleguen dos hasta acá. Quiero que vean esto. Estamos en el medio del monte, ellos están ahí varados, de un lado Brasil, del otro lado Argentina y esta gente acá, en el limbo. Paulita, no sé si nos estás escuchando, nosotros nos estamos yendo a la tanda. Está impresionante, te vimos atravesar ahí el camino donde no existía, pasar entre las plantas para poder llegar hasta estas personas. Y notamos también, no te vimos a vos, la vimos a ella, pero me pareció que se quebraban las dos el momento en el que te encontrabas con este testimonio que tuviste toda la noche por teléfono. La verdad es que es muy fuerte porque la gente te llama, te ve de alguna manera como su salvoconducto, entonces me han llamado toda la noche para que nosotros podamos escucharlos. La verdad es que han tenido este riesgo, ¿no?, de llegar a la Argentina cuando hoy la Argentina se sabe que tiene todos los pasos fronterizos cerrados de hace un año. Pero bueno, no son turistas y ellos lo que hicieron fue, ya que todos sus vuelos fueron cancelados, apurarse para poder entrar a Argentina antes de que se vuelva a cerrar o recurrecer los controles. La verdad quedaron en el limbo y ahora lo que esperan es que las autoridades nacionales pongan el foco en ellos, los dejen entrar, pero por supuesto con PCR negativo y con la promesa de cumplir la cuarentena.